Proposición del Grupo Municipal Popular para que se dé marcha atrás a los cambios propuestos en la adquisición entre centros educativos de Jerez. ¿Tiene la palabra? Señora Menacho. Buenos días a todos, en especial a los padres del Colegio de Nuestra Señora de la Paz que llevan aquí en el debate para participar en este punto. Por respeto a los padres, a los alumnos y a la comunidad educativa de estos tres colegios, solo voy a hacer una reflexión de un minuto. Cuando se dice lo que se hace o lo que se dejó de hacer en la anterior legislatura, aquí, en el tema de los colegios no me están atacando a mí, por desgracia o por suerte, yo soy más que una concejal de educación en la anterior legislatura. Están mintiéndole a todas esas personas que durante cuatro años yo tuve contacto con ellos y con los que trabajé. Están mintiendo a todos esos arreglos y desarreglos que se hicieron en los sitios. Pero en el caso, por ejemplo, de la propuesta anterior, y solo es la última reflexión que voy a hacer, les puedo asegurar que este pleno y esta corporación tienen mucha constancia de todas las actuaciones que se han traído a pleno para estar al arreglo no solo del edificio, sino además de la calidad educativa en la escuela de arte. Por eso les digo que cuando uno miente no me está mintiendo a mí, no me está atacando a mí. Está atacando a toda esa gente que ha trabajado durante cuatro años conmigo. Y a pasarle a eso les voy a decir dos cosas. Llevo más de diez años en política, llevando el tema de educación, y me siento orgullosa de pertenecer al Grupo Popular, porque incluso antes de que yo estuviese aquí, mi compañero Javier Dura era el portavoz en educación. Y durante este pleno, y tiren de hemeroteca, y tiren de plenos, el Partido Popular ha sido el partido que más propuestas de educación ha traído al pleno municipal. De todos, de todos los partidos. Propuestas concretas, colegios concretos, transporte escolar, modificaciones, incluso la universidad. Todos lo hemos traído, nosotros. Y lo vamos a seguir trayendo. Ahora, el mes que viene, será mi compañero el que tome el relevo en este caso, y lo volveremos a traer. Lo hemos hecho en oposición y en gobierno. Y he debatido con todos los concejales de educación que ha habido, y con todos los portavoces de educación. Y lo volveré a hacer cuando llegue el momento. Y ahora vamos al caso. Nosotros hoy traemos una propuesta muy concreta. No se está pidiendo dinero. Aquí no hay una excusa de dinero. No nos la pueden achacar en esto. Estamos hablando de una situación administrativa. De una división de esta ciudad por líneas. que perjudica a unos alumnos, perjudica a unos padres y perjudica a unas familias. Y ahora les voy a contar una historia. Hace 22, 23 años, los alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Paz, cuando terminábamos el colegio, porque yo fui alumna del Colegio Nuestra Señora de la Paz, cuando íbamos al instituto, teníamos dos institutos. El instituto Almuñeo, que en mi caso distaba 800 metros de donde yo vivía, pero no existía nada. Porque desde donde yo vivía, desde Torreblancas hasta la granja, íbamos andando por un escampado. O cogíamos el autobús. Esa era la realidad. O íbamos al Coloma, que en aquel caso estaba hasta saturado, y eran las clases, el Coloma, perdón, Caballero Bonal, por las tardes. Esa era la realidad de los alumnos de Nuestra Señora de la Paz. Y esa es la realidad que ha existido hasta que el Colegio Seritium se construyó, muchos años más tarde, que yo terminase ya incluso el instituto. Porque esa es nuestra realidad. Y todos los que vivimos del puente para allá, sabemos que atravesar el puente para acá es venir a Jerez. Todos los que hemos vivido en la granja, toda la zona de Delicia, nosotros no decimos vamos al centro, decimos vamos a Jerez. Por lo tanto, para cruzar el puente no es solo una barrera física, es una barrera psicológica. Para todos los que vivimos en la zona de Delicias, la granja, etc. Esa es la realidad. Es decir, que no estamos haciendo una división en plano, estamos haciendo una división psicológica. Pero además nos tenemos que ir a la realidad socioeconómica de las familias que van al Colegio Nuestra Señora de la Paz. Porque es un colegio que ha estado muy escondido y que además ha servido durante muchos años de esa saturación para hacer el reclamo. Cuando no tenías plaza en los colegios de allí, Ciudad de Jerez, Manuel de Falla, Retiro, Tarteso, tenías la opción de ir a un colegio chiquitito pero con muy buena educación como era el Colegio Nuestra Señora de la Paz. Y ha servido de ese colchón para que todos los alumnos de la zona puedan ir a ese colegio y no tener que trasladarse de zona en la etapa de saturación. El llevarlos a un instituto saliendo de su zona, que les puedo asegurar, y lo conozco, que el Coloma es un instituto de una magnífica calidad, pero al igual que lo es el Seritium, el Almunia, el Caballero Monal o incluso el Fernando Sabater, que también está dentro de la zona, que les hablo de la zona delicia. Por lo tanto, estamos rompiendo no solo ese desplazamiento, que a ver cómo lo hacen unos niños de 12 años, sino que además estamos rompiendo esa barrera psicológica de las que les hablo de todos los que vivimos en la zona. Y es en el colegio Nuestra Señora de la Paz. Lo están reivindicando los padres, independientemente de lo que les he contado, que es esto. Lo están reivindicando los padres. Y luego continuaré con los otros dos casos, que iban bien y la ena. Muchas gracias, señora Menacho. Señor Ruiz Verdejo, señora Fernández. Muchas gracias, señora presidenta. A nosotros nos alegra el interés, lo ha explicado la señora Menacho, que muestra el PP con propuestas como esta. Antes lo ha comentado mi compañera. Nos alegra. Y lo que comentaba antes, no tenía por objeto que se pudiera sentir ofendido el señor Montero. Y si así ha sido, pues no era nuestra intención. Desde luego, todo lo que sea sumar en favor de la educación está genial y nosotros lo aplaudimos. Claro, lo que comentaba mi compañera y comentamos nosotros es que tengamos una línea de coherencia desde el gobierno central hasta lo local. Porque los recortes en educación y en sanidad los estamos viendo todos. Pero, digo, he hecho este apunte con respecto a la propuesta. A nosotros nos parece interesante, además, algunos de los centros que mencionan, que están en la zona rural, que ya sabemos y lo hemos hablado en este pleno, especialmente desfavorecida también en el marco de la educación y el transporte. Nosotros creemos que es una propuesta interesante. Si nos gustaría conocer, porque sinceramente lo desconocemos, cuáles son las razones por las que la delegación, en este caso la delegación territorial de educación, ha modificado esos criterios. Porque, sinceramente, no entendemos el porqué. Nos gustaría conocerlo. No obstante, el hecho de que se pueda replantear la historia, puesto que ocasiona un perjuicio, así lo entienden los padres y los alumnos, por nuestra parte es oportuno y estaríamos dispuestos a votarla favorablemente. Señor Pérez. Muchas gracias. Bueno, nosotros también de igual manera, pues, votar a favor de la propuesta, ya que además tuvimos también la oportunidad de reunirnos hace poco con los padres afectados del CEIS-LA-PAC. Y la verdad que es llamativo, ¿no?, porque la propia delegación, las razones que grime son de carácter técnico, de carácter pedagógico, también de espacio, pero no da tampoco mucha más información, ¿no? Aparte, el propio delegado, cuando habla con las AMPAs, pues, también hace promesas de autobús, de unos terrenos, en fin, que es algo que nosotros realmente no vemos muy claro. Aparte de todo esto, no ha habido información a las partes implicadas, no ha habido consenso. Es un proceso que, más allá de que en un futuro se nos pudiera explicar de alguna manera y algunos entendiéramos, es un proceso que se ha hecho mal. Con lo cual, Ciudadanos, apoya esta propuesta y esperemos realmente que la delegación territorial dé marcha atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Ripalda. Gracias, presidenta. En el cambio de las adquisiciones a los institutos, es cierto que se ha tenido en cuenta el criterio de que el 100% de un colegio vaya al mismo instituto. Es verdad que se ha querido equilibrar los diferentes institutos, estableciendo un máximo de unidades por diferentes zonas y demás. Que se ha querido continuar con proyectos como bilingüismo. Que han participado los directores y directoras de los centros que han querido o han podido. Pero no es menos cierto, y ahí estoy de acuerdo con Carlos, que también deberían haber tenido en cuenta la opinión de los padres y madres que se preocupan por la educación de sus hijos y desean una educación de calidad y que deberían haberse tenido en cuenta más sus voces, lógicamente. Es un hecho que cuando hay cambios en la adquisición hay problemas y que todos los cambios son dolorosos. Pero uno de los colegios que sale peor parado, y aquí se nombra, es Nuestra Señora de la Paz, donde la derivación al Instituto Padre Luis Coloma, que estamos de acuerdo que lógicamente es un gran instituto, que quede claro, en lugar de haberlo hecho al Instituto Seritium, supone un desplazamiento para familias de incluso un kilómetro más. Por ello nos preocupa qué ocurriría o qué pasaría con aquellas familias que pueden tener hermanos o hijos en diferentes institutos en el mismo tiempo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se organizan? Es imposible físicamente. Es cierto que en la zona de la paz hay una densidad de población en edad escolar que tiene saturados los centros, pero por ello recordamos, y vemos oportuno decirlo, que hay programado y prometido un nuevo instituto en la zona del Membrillar. Igual la solución debería centrarse en esta. También ponemos encima de la mesa, lógicamente, recordar que también esta problemática se extrapola a los centros de la zona rural, como la INA y algunas pedanías más, que también habría que darles respuesta. Estamos de acuerdo con Izquierda Unida en conocer las razones por las que se han motivado estas modificaciones y, en definitiva, estamos a favor de instalar la Delegación Territorial de Educación de Cádiz, que dé marcha atrás a los cambios propuestos a las inscripciones entre los centros educativos de Jerez. Debemos reclamar una política que no sea de ganar o perder, es decir, que unos ganen y otros pierdan. Defendemos una educación pública de calidad, de verdad, y este es un paso importante que contribuye a ello. Ya después la réplica, sí me gustaría mencionar algunas demandas que hemos recogido de los colectivos y, bueno, que sería interesante también comentar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Álvarez. Quiero empezar, bueno, pues entendiendo que cuando uno es madre y un padre, pues cualquier cambio, pues en principio, pues es un cambio que afecta a la familia y que al principio, pues todo proceso de adaptación lleva a un proceso de asimilar la situación y entender la circunstancia. Pero yo creo que aquí lo que hay es un desconocimiento por parte de los miembros del Pleno de cuál ha sido el proceso. Y quiero explicar cuál ha sido el trabajo, por qué. Porque quiero empezar diciendo que el jefe de planificación y el delegado de Educación estuvieron en un consejo escolar municipal donde estaba la presidenta de la FLAMPA, los representantes de los directores de los centros públicos, centros privados, y los representantes que están allí de los sindicatos del consejo escolar, donde se dieron todo tipo de explicaciones y se explicó el proceso. Es un proceso que por primera vez ha sido participativo. Por eso me extraña mucho cuando el señor Pérez interviene y habla de no es un proceso correcto. Yo voy a explicar cuál ha sido el proceso, cuáles han sido los criterios técnicos, quién ha formado parte de la comisión de trabajo y por qué se llega a esta situación y cuáles son las cosas que le hemos ofertado al Colegio de la Paz para compensar, bueno, pues esa a priori situación dramática que pueda parecer que los padres y las madres van a sufrir. En primer lugar, esto es un trabajo de todos los directores de los colegios públicos de Jerez, de los centros primarios y los centros secundarios, que han querido participar, entre los que también se han encontrado el director del Colegio de la Paz. Entonces, unos directores con el trabajo de la delegación han estado durante un año trabajando. ¿Cuáles son los criterios que se han tenido en cuenta? Bueno, lo primero es que teníamos centros que tenían adcripciones al 50% con la problemática educativa que eso supone. Por ejemplo, cuando en el Instituto Caballero Bonal venían niños del Ciudad de Jerez, no existía el programa de traspaso de información porque la adcripción estaba al 50% y podía ser que dentro de un centro el 50% del alumnado fuera a un instituto y ese criterio lo impusieron los directores porque entendían que era importantísimo que la adcripción de un centro fuera al 100%. Es decir, que se trabaje de manera coordinada y en red de todo el alumnado del mismo centro hacia un centro de adcripción de referencia de secundaria. Por lo tanto, es un criterio pedagógico puesto encima de la mesa importante que se mejora con este cambio. Lo segundo, el bilingüismo. El centro del instituto, el Coloma, tiene un programa pionero que es el chino. El chino es un programa a nivel andaluz referente. En la provincia de Cádiz son pocos los centros que están trabajando el chino. ¿Cuáles son los centros que van allí? Y sabe la católica que también tiene el chino. No es lo mismo implantar, o sea, la posibilidad. Bueno, me he quedado sin tiempo ahora en la segunda. Señora Mirancho. Sí, bueno, por empezar, por donde ha terminado la señora Álvarez, participación no significa aprobación. Es decir, sabemos que se ha participado, sabemos desde hace más de un año que se iban a cambiar las adcripciones de los institutos, pero eso no quiere decir que existe aprobación y consenso por las comunidades educativas. La raíz del problema en este tres casos son tres colegios que están adscritos a institutos de la zona, como les digo, de zona delicia, zona granja. Los tres, tanto Jibalbín, que estaba adscrito a la Almuña, la INA, que estaba adscrita al Fernando Sabater, y el Señor de la Paz, que estaba adscrito al Seritium. Son institutos que, como ya sabíamos y se ha advertido en el Consejo Escolar durante muchos años y públicamente, pues iban a sufrir la barriga del año pasado y la nueva que viene el año que viene, que es realmente la problemática. Y que ayer o antes de ayer, pues ya decía el delegado provincial que el instituto nuevo, que es el que vendría a paliar todos estos problemas, pues no va a estar para el curso que viene, que es realmente el curso problemático. Nos lamenta esto porque el tiempo lo dirá, pero si es verdad que en el 2017 estará el nuevo instituto, a estos mismos alumnos los van a volver a cambiar la inscripción, porque se necesitará rellenar el instituto nuevo, o qué es lo que va a pasar. No lo sabemos. Lo que está claro es que, como ya he contado, lo problemático que supone socialmente para los padres alumnos de Nuestra Señora de la Paz, lo mismo ocurre con el Colegio Jibalbín y el Colegio de la Inas. No quiero dejar esta intervención sin hablar de la situación. Como bien ha dicho el señor Ruiz Verdejo, al problema de la distancia se unen los problemas de la zona rural, el transporte escolar y en algunos casos incluso el comedor o aula matinal que ellos tenían en los colegios y que luego al llegar al instituto se complica mucho más. Todos los años, por desgracia, hemos traído propuestas a este pleno con los problemas que supone el transporte escolar. Vuelvo a incidir que también las hemos traído desde el Partido Popular, ahora, antes y las volveremos trayendo. El Colegio de la INA, además, es un colegio que en los últimos años está haciendo un esfuerzo grandísimo, tanto por las direcciones que han ido pasando como por los padres, para ser un colegio de referencia, incluso un colegio que atraiga a gente de la zona urbana a ese colegio. Ahora, al adquirirle a un instituto como es el de la Barca, que vuelvo a repetir, que es un buen instituto con mucha calidad y que además tiene muy buena oferta educativa que habría que mejorar, pero que actualmente es buena oferta educativa, no es el instituto que necesitan los niños de la INA. Los niños de la INA necesitan un instituto que esté cerca, como les pasaba con el Sabatev, la Barca está mucho más lejos, están más de 30 kilómetros de la INA. Desgracia por una de las carreteras más peligrosas que tenemos en nuestra comarca, eso hay que tenerlo en cuenta y lo tienen en cuenta los padres. Y eso es algo que en la Comisión de Planificación creo que no se ha tenido en cuenta. Y ya para cerrar hablaré del Rivalve. Sí, gracias. Yo simplemente quería aprovechar los minutos de la réplica para hacer eco de la demanda que hemos recogido y hacer lectura de ellas, simplemente para escuchar las voces, el resto de voces. Sería una de ellas, sería más conveniente que se volviera a reunir la Comisión de Trabajo con todos los directores y miembros de las ANPAS para que entre ambos vuelvan a estudiar la posibilidad de modificar las adquisiciones. Otra, plantear una línea de autobuses que dé respuesta a la lejanía de los diferentes institutos como el Coloma, el Munia y el Ceritio. Otra, que aunque parezca un poco locura, pero aquí también la recojo y la comentamos, ¿por qué no se aprovechan los terrenos de la antigua cárcel para caer el muro de la ASEI de la Paz y plantear un nuevo instituto a las prefabricadas como el Instituto Quiñones, por ejemplo? Y, por último, repetir lo que he dicho antes, ¿por qué no se retoma el proyecto, lógicamente, de crear un nuevo instituto en la zona del Membrillá, que creo que sería la solución para todo esto? Gracias. Muchas gracias. Voy a intentar ser más breve porque me he quedado en el camino. Lo primero que quiero decir es que ha habido criterios pedagógicos marcados por los directores de los centros. No seré yo quien rectifique la opinión técnica de un grupo de directores durante un año trabajado con muchísimos datos y yo ahora, si os parece, os voy a pasar la presentación que el jefe de planificación hizo en el Consejo Escolar Municipal porque vinieron aquí a informar y a explicar y porque estuvieron reunidos. Después de esa reunión estuvimos reunidos con la presidenta de la AMPA del Colegio Nuestra Señora de la Paz y con el director del Colegio Nuestra Señora de la Paz. Y nosotros, ya, ante las propuestas, Maribel, que tú planteas, te adelanto qué es lo que no me ha dado tiempo. Primero, ¿qué es lo que se les ha ofrecido? Primero, se va a empezar a impartir la enseñanza de chino en el Colegio Nuestra Señora de la Paz para que tengan esa continuidad en el desarrollo curricular y puedan llegar a su centro de referencia con esa riqueza. Es una cosa que van a mejorar con respecto a los colegios de nuestra zona. Segunda cosa, estamos ya trabajando de manera coordinada con la presidenta de la FLAMPA y con la presidenta de la AMPA, de Nuestra Señora de la Paz, para cambiar la movilidad de los autobuses, junto con el delegado de movilidad, ya estamos diseñando cómo pueden ser los cambios de los autobuses para poder cubrir esas necesidades de esas madres y de esos padres. Otra problemática que planteaban los hermanos. Eso es el compromiso firme de planificación de la delegación de educación y en eso estaré yo vigilante para que no haya absolutamente ningún hermano perjudicado y el delegado así lo ha hecho, con un compromiso en firme, atender a esos hermanos, que serían durante cuatro años los que podríamos encontrarnos en una situación de que haya un hermano en el Seritio y un hermano que tuviera que ir al Coloma, pues en ese caso el compromiso firme de que esos hermanos van a ser atendidos en el mismo centro educativo. De hecho, así lo pone la normativa educativa. La agrupación de los hermanos es una prioridad. Y por otro, bueno, pues atender el tema de la INA. Pues en una circunstancia, los alumnos de Raja Mancera, por ejemplo, cogen el autobús para ir a la INA. Tenemos un problema serio el año que viene en la situación de secundaria. Por lo tanto, ellos se quejan porque en el Quiñones hay una aglomeración. Entonces, el Instituto de la Barca, que es un instituto ejemplar, porque además tiene unas instalaciones muy buenas y un profesorado extraordinario, va a recibir a todo el alumnado de la hospedanía. Porque ese alumnado ya está montado en un autobús y tiene que desplazarse. La queja de los padres de la INA no es por el desplazamiento. La queja es porque hay padres y madres de Jerez que están yendo a ese colegio y ellos entienden que si se cambia el centro de preferencias de adcripción, pues esos padres y madres no van a seguir optando por el centro rural. Esa es la queja. Esos alumnos y esas alumnas, la lógica es que si ya están montados en un autobús, pues sean ellos los que en vez de desplazarse hacia la ciudad de Jerez, se desplacen hacia la Barca, que es el instituto de referencia de la zona rural. Esos han sido los criterios pedagógicos que se han puesto encima de la mesa. La realidad es la que todos sabemos, que hay una saturación en la zona este, que el instituto tan prometido desde hace tantos años no está y que el año que viene hay un problema para absorber a todos los alumnos de todos los colegios que hasta ahora estaban ascribiéndose. La solución que se ha buscado es la que hoy tenemos aquí, que está fastidiando, como les digo, a las comunidades educativas del Colegio Jibalbín, de la INA y de Nuestra Señora de la Paz. Y esa es la realidad, la disfrazemos como la queramos de disfrazar. Es curioso que incluso llegue a hablar la señora Álvarez de que van a empezar en el Colegio de la Paz a dar chino para adaptarse para cuando lleguen a Coloma. Es decir, ahora es el colegio el que se adapta al instituto de referencia. Curioso, la verdad, curioso. La raíz de todo esto, lo vuelvo a decir, son las promesas incumplidas de la Junta de Andalucía. Ese instituto que lleva años demandándose de la zona este, que no se ha cumplido, y al final quien paga en el pato son los alumnos y alumnas de estos tres colegios. El pato que, como les digo, y el tiempo lo dirá, habrá que rectificar dentro de unos años. Pero esos alumnos y esas familias que hoy están perjudicadas, nadie les va a resarcir por lo que les va a pasar el curso que viene. Por lo tanto, desde el Grupo Popular, hoy estamos a favor de ellos, lo estuvimos antes y lo vamos a volver a estar y vamos a seguir apoyándoles en todas las reivindicaciones. Porque si unos padres y una comunidad educativa están en contra, las cosas, por mucha justificación que haya, no están bien hechas. Porque las políticas se hacen para que los ciudadanos estén a gusto. Los ciudadanos no están a gusto y no se les va a prestar el mejor servicio. Porque estamos hablando de institutos en las mismas condiciones de calidad. Los alumnos que vayan al Coloma van a tener la misma calidad que los que van al Seritium, los que van al Fernando Quiñones, los que van a la Almuña o los que van a cualquier otro instituto de Jerez. Porque, gracias a Dios, tenemos una calidad educativa digna de admirar en nuestra ciudad. Mucho mejor que en toda la provincia de Cádiz. Mucho mejor que en toda la provincia de Cádiz. Pero el problema social de estas familias está ahí. La calidad educativa la van a recibir en uno o en otro instituto. Hablamos de enseñanza pública, van a tener enseñanza pública en uno y en otro instituto. Pero eso no se los quita nadie. Y hoy lo estamos haciendo. Y estamos amparando y justificando algo que no tiene verdad. Porque la única verdad es que el instituto no está. Y que el año que viene vamos a tener un problema en la zona este. Y hoy los perjudicados son estos tres colegios los primeros. Tendremos más perjudicados. Porque habrá que poner más aulas prefabricadas en los institutos que ya están. Eso será lo que vendrá la siguiente proposición que tengamos que traer a este pleno. Que vuelvan a quitar las aulas prefabricadas que el curso que viene se van a poner en los institutos de la zona este. Algo que desde hace años se sabe. Y algo que ha fallado. Así que, perdone que le diga, pero yo de planificación educativa en la provincia de Cádiz, creo que el ejemplo de lo mal hecho está más que mal hecho. Está mal hecho. Yo lo último decirle. Los profesores, obviamente, los directores poco pueden decir cuando se les amenaza continuamente. Eso lo saben todos. ¿Pasamos a votación? ¿Votamos a favor? ¿Voto en contra? ¿Atención, Laura? ¿Era abstención? ¿Era abstención? Claro. ¿Atención? No, no, yo... Se la he levantado ya mal la mano. He dicho que abstención. Proposición del Grupo de la Junta 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 de la Jun municipal popular por la que se insta la Junta de Andalucía que acometa las obras de rehabilitación en los bloques de vivienda de la Constancia. ¿Quién tiene la palabra? Señor Sandaña. Gracias, señora presidenta. Bueno, esta no es la primera vez que traemos el asunto de la barriada de la Constancia al pleno del Ayuntamiento de Jerez. Nos gustaría decir que va a ser la última, esperemos, pero la realidad es que viene con cierta asiduidad y en este caso viene porque los vecinos pueden aguantar muchas cosas, pero cuando se les engaña empiezan a molestarse. Y digo esto porque, como ustedes saben, toda la rehabilitación de la Constancia proviene del año 2009, un convenio que firmó el Ayuntamiento de Jerez con la Junta de Andalucía y con los vecinos, en unas condiciones evidentemente muy ventajosas a los vecinos, también por unas circunstancias específicas, estructurales en la barriada de la Constancia. Y durante todo este tiempo han sido capaces de aceptar y de entender las circunstancias que se iban produciendo tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento. Yo me atrevería a decir que incluso más en el Ayuntamiento con gobiernos de todo tipo, en este caso en el gobierno del 2009 era un gobierno del Partido Socialista, después en el gobierno del 2011 al 2015 un gobierno del Partido Popular y ahora incluso de nuevo con un gobierno del Partido Socialista. Pero también es cierto que durante todo ese tiempo, si ha habido una Administración que ha intentado cumplir con los vecinos de la Constancia, ese ha sido el Ayuntamiento de Jerez. Quizás porque tenemos la presión y sabemos exactamente lo que ellos pueden pasar ante unas circunstancias complicadas. ¿Por qué después de todo esto que ya sabemos todos de hace tiempo esto viene aquí? Pues viene una vez más por una circunstancia relativamente reciente. En septiembre del año 2016 y después de que hubiera dimes y directes en relación a si se iba a cumplir o no se iba a cumplir el convenio de la Constancia del año 2009, se produce una noticia de este tipo. La Junta anuncia una inversión de 200.000 euros en la Constancia y el propio consejero dice que esas obras van a empezar antes de finalizar el año. No aclaran si van a seguir cumpliendo el convenio del año 2009. Es más, personalmente yo le he traslado en la Comisión de Fomento esa pregunta al consejero y el consejero no contesta si va a cumplir o no el convenio del 2009, pero también en sede parlamentaria, no solo en los medios de comunicación, dice que las obras que se han comprometido por 200.000 euros se van a iniciar antes de final de año. ¿Cuál es el problema? Que ha llegado el final de año, que ha llegado el año nuevo y se da esta noticia una vez más. Los vecinos vuelven a decir, con razón, que la Junta incumple su compromiso en la Constancia. Además, le puedo decir que están especialmente enfadados en estas circunstancias porque ya están viendo que se les está ninguneando y se les está engañando. Es decir, ya no solo no se les dice claramente si se va a cumplir el convenio del 2009, se intenta vender públicamente que han entrado en un área de rehabilitación concertada, que realmente lo que pretende es quitarles los beneficios que tenía el convenio del año 2009, sino que además se les promete, incluso mediando el defensor del pueblo, que se van a hacer unas obras en la constancia en la que si ustedes pasan, yo he pasado esta mañana por allí, cuando venía para acá, está el cartel allí diciendo y anunciando. Yo creo que el cartel cuesta más que lo que se haya hecho porque no se ha hecho absolutamente nada. Y dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué le han vuelto a engañar otra vez? Yo simplemente por hacer un poco de memoria decirles que este convenio de que estamos hablando, estamos hablando del año 2009 y recogía las bases de participación entre los vecinos de la constancia, el Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía. Que estas obras que estamos hablando, que se han incumplido por parte del consejero, fue una adenda al convenio y además viene allí escrito en el cartelito, si uno pasa por la avenida de La Paz lo puede ver, y por Martín Ferrador, una adenda al convenio donde se decía que se iban a hacer unas actuaciones por importe de 205.000 euros en los bloques 1 y 11 de Manuel Lara Jerezano, en los bloques 5 de la calle Juan Belmonte y en el bloque 6 de la plaza Rafael Molina Lagartijo. Que en este caso, el Ayuntamiento, en base a ese convenio, ponía 96.000 euros para las obras del bloque 1 de Martín Ferrador, 6 de Manuel Lara Jerezano y 4 de Pedro Romero. Decir también que este convenio inicial reclamaba o reclama o contempla las actuaciones e intervención en 34 comunidades de forma integral, pero que específicamente los vecinos son conscientes de que ahora mismo hay 11 viviendas que están en una circunstancia muy complicada. Por lo tanto, simplemente y termino en esta exposición de motivo, yo creo que es razonable, ellos además no están instándole en este caso al Ayuntamiento de Jerez, porque entienden que el Ayuntamiento de Jerez está esperando que la Junta de Andalucía actúe y lo que piden es muy sencillo, instar a la Junta de Andalucía que cumpla con lo que firmó el 30 de junio, acometer con máxima urgencia las actuaciones previstas en los bloques que hemos hablado de que se firmó el pasado 30 de junio, que informe a los vecinos, porque no ha informado ni le ha dado la cara, de cuáles son los motivos por el que esas obras no han comenzado antes de finalización del año, tal como el consejero se comprometió y que a bombo y platillo salió en los medios de comunicación. Y después dos puntos importantes que no han aclarado todavía es instar a la Junta de Andalucía que cumple el protocolo del 2009, que el consejero no lo ha aclarado en sede parlamentaria y que la Junta de Andalucía se tome en serio los problemas que tienen estas 11 viviendas con problemas estructurales graves y que están apuntaladas en la barriada de la Constancia. Yo creo que, aunque haya venido varias veces, estaría bien que ustedes del Partido Socialista, que son los que sostienen al Gobierno en Andalucía, le trasladen a sus compañeros en Sevilla, en Andalucía, la gravedad que está tomando este asunto en la barriada de la Constancia y el grado de enfado al que están llegando los vecinos precisamente por un nuevo engaño. Le puedo decir que incluso hay determinados grupos políticos que han intentado paralizar un poco las actuaciones de los vecinos, no paralizar, sino amainar un poco el enfado. Entonces, vamos a tomarlo en serio, no vamos a ir solo a golpes de titulares y de medios de comunicación porque cuando a alguien se le engaña se coge un enfado mucho mayor que si se le dice la verdad y se le dice que las cosas no lo pueden hacer. Y lo que sí es cierto es que en septiembre el consejero dijo y la Junta anunció una obra de 205.000 euros en la barriada de la Constancia y que a día de hoy hay una realidad que el titular es que ha incumplido con los vecinos de la Constancia. Muchas gracias. Señor Luis Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. Creo que en este caso, como en otros, con la Junta de Andalucía, el problema es que llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado no es el primer incumplimiento, no es la primera ni la segunda mentira al oficino. Hay un detalle que habla por sí solo y es que cuando se firmó ese convenio, usted lo ha dicho, hablamos del año 2009. En principio las actuaciones se iban a llevar a cabo, se entendía, un plazo razonable de un par de años. Estamos en 2017, en el año 2017. Y muchos de los problemas que han venido después en alguna de esas viviendas probablemente se hubieran evitado, bueno, probablemente no, sin ninguna duda se hubieran evitado si se hubiera actuado cuando se tenía que haber actuado que cuando se le dijo a los vecinos que se haría. Izquierda Unida conoce especialmente este asunto. Sabéis que durante el tiempo que estuvimos en el gobierno andaluz se hicieron muchos esfuerzos, los vecinos lo saben, por intentar desbloquear la historia. Y es lamentable que sigamos en el bucle en el que se encuentran los vecinos y en el que se encuentran estas viviendas. Los problemas cada vez van siendo más graves, hemos tenido oportunidad de verlo. Hay algunas viviendas que están, como decía, con unos problemas ya estructurales importantes y esperemos que se actúe de forma rápida. Y, por favor, que mejor ser claro, decirle a los vecinos las cosas como son, a prometerle cuestiones que después difícilmente van a ser cumplidas o incluso conscientemente van a ser incumplidas. Por nuestra parte nos parece razonable, primero, que se acometan con urgencia a las actuaciones previstas en los cuatro bloques incluidos en la adenda, que se informe a los vecinos de por qué no se han invertido esos 205.000 euros prometidos y exigir o reivindicar que a la mayor brevedad se pueda dar cumplimiento al protocolo de 2009, que es el convenio integral que debiera solucionar los problemas que tienen las viviendas en esta barriada. Y después, bueno, pues los problemas estructurales y urgentes entendemos que, obviamente, la Junta de Andalucía deberá de intervenir de inmediato. Así que votaremos, tanto si es por separado como si es de forma conjunta, a los cuatro puntos en su totalidad. Señor Pérez. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros de igual forma votaremos a favor, ya queremos que esto es un asunto que viene de largo. Además, se empeora con los flagrantes incumplimientos de acuerdo por parte de la Junta de Andalucía, con lo cual que el tema está tomando un color ya bastante oscuro. Creemos también que es un tema muy importante, ya no solo por el estado en el que se encuentran las viviendas, que además hemos tenido oportunidad de visitarlas personalmente. Y es que da miedo incluso entrar en esos edificios, da miedo andar por las escaleras y da miedo asomarse algunos balcones por la situación en la que se encuentran. Ya nos decimos que no solamente por el estado, sino por el tiempo que llevan con este problema. No es un problema que venga nuevo por las últimas lluvias, es un problema del último año, es un problema que viene, desde luego, de muy largo. Con lo cual, nosotros votaremos a favor de los cuatro puntos, tanto a la actuación en estos cuatro bloques, como a la información a los vecinos, el cumplimiento del protocolo del año 2009 y, por último, también el de actuar en estas once viviendas. Así que el voto afirmativo de Ciudadanos. Muchas gracias. Señor Sánchez. Sí, bueno, hay situaciones dramáticas que trascienden los intereses de los partidos. Bueno, siempre debería ser, ¿no? Eso debería ser la línea a seguir por cualquier grupo político, ¿no? El bien común. Pero hay veces que no, ¿no? Que los intereses del partido están por encima de los intereses comunes, ¿no? Pero hay situaciones ya muy dramáticas, como son estas, donde ya es evidente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muy claro la situación en la que están las viviendas de la barriada de la Constancia y también somos conscientes de que se estén cumpliendo las promesas por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, ¿no? No solamente aquí, sino también en la Asunción, donde hay situaciones igual de dramáticas que las que se están dando aquí. También se estén cumpliendo con las ayudas que se prometieron en la granja, en la plata. Incluso hay licencias de obra caducadas que tenían los vecinos porque se les prometieron de que se iban a arreglar los bloques, ¿no? Y se iban a rehabilitar. Entonces, esto es un puñado de arena, iba a decir un grano de arena, no, pero es un puñado de arena dentro de la playa de despropósito en la mala gestión y en la mala política de vivienda que lleva trayendo desde hace ya bastantes años la Junta de Andalucía, ¿no? Por lo tanto, además de instar a la Junta de Andalucía a que se comprometa a cumplir lo prometido, que debería hacer lo mínimo que debería hacer, yo insto aquí a todos los grupos políticos también a que hagamos frente común con esta historia, ¿no? Bueno, con el tema de la Asunción también, igual que hicimos con el edificio de radioterapia, donde ahí actuamos de manera, buscando el interés general y de manera que trascendíamos las siglas y los personalismos, ¿no? Venga, muchas gracias. Muchas gracias, señora Collado. Sí, muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero puntualizar algo que me parece fundamental y importante. Este grupo, este partido y este Gobierno siempre, siempre, históricamente, desde que empezaron los problemas, ha ido de la mano con los vecinos y de parte de los vecinos. Conocemos el problema mejor que nadie y estamos de su parte. Lo que en esta propuesta se dice es algo que reiteradamente este Gobierno, en conversaciones, en reuniones, manteniendas con la Junta de Andalucía, con los distintos responsables a todos los niveles, le venimos reiterando, le venimos pidiendo y le venimos solicitando. Pero dicho esto, y que quede claro que estamos con los vecinos y trabajamos con los vecinos, voy a hacer algunas puntualizaciones al señor Saldaña y, sobre todo, algunas correcciones. En primer lugar, es un protocolo, señor Saldaña, lo del 2009. Y un protocolo no es ni más ni menos que un contrato de intenciones, no es que se tenga que hacer, es un protocolo. Pero aún así, desde el año 2009 se han realizado 20 actuaciones, se han intervenido en 20 actuaciones. No se han hecho todas, es verdad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, señor Saldaña. Creo que hay que tener memoria y saber por qué de las cosas. Es verdad que ha ocurrido, es verdad que la Junta de Andalucía dejó de aportar, es verdad, hay que reconocerlo. Pero también es verdad que los problemas que tiene la Junta de Andalucía vienen impuestos por los recortes abusivos, inhumanos y brutales del Gobierno de Rajoy. Eso hay que recordarlo, señor Saldaña, eso hay que recordarlo. Vale, seguimos. Aún así, tengo que decirle que también estoy de acuerdo con usted, fíjese, para una vez que estoy de acuerdo en algo, pero no en su totalidad. Es verdad que este ayuntamiento siempre ha estado luchando por este problema con los vecinos, es verdad. Pero ha habido un pequeño paréntesis, señor Saldaña, un pequeño paréntesis en que se le ha engañado bestialmente. Porque cuando nosotros llegamos al Gobierno, la adenda que hoy se ha firmado no es la que estaba. Había una adenda para estos siete bloques en los que decía la proporcionalidad con la que tenía que intervenir el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Y esos 98.000 euros que hoy ya están puestos, y ahora voy a decir dónde están, esos 98.000 euros que tenía que poner el Ayuntamiento, estaban dentro de su presupuesto de manera fantasma. ¿Se acuerda usted, señor Saldaña? Fantasma. No existían, no estaban en ninguna parte, los estuvimos buscando por todos los rincones del presupuesto y eran fantasmas. Ustedes engañaron a los vecinos, ustedes engañaron a los vecinos, ustedes son los que engañaron a los vecinos. Nosotros cambiamos la adenda. Hicimos un acuerdo con la Junta nuevo porque nos reconoció la Junta de Andalucía que tenía un problema burocrático, burocrático, para iniciar inmediatamente la rehabilitación de estos siete bloques, porque efectivamente nosotros sí que buscamos los 98.000 euros, hicimos una modificación de crédito y los buscamos y los pusimos a disposición. Cambiamos la adenda para que nosotros, que teníamos más facilidad de empezar, empezáramos por la parte que nos tocaba y asumimos la rehabilitación íntegra de los tres bloques, que son, eso es así y eso se lo puedo demostrar cuando quiera, que son, y el cartel que hay allí puesto, señor Saldaña, fíjese usted bien, fíjese usted bien en el cartel que hay allí puesto. En ese cartel dice que el bloque Martín Ferrador está ya ejecutado, que Pedro Romero, número 4, al 40%. Señora Collado, gracias. Después sigo. ¿Quién tiene la palabra? Señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Mire, yo creo que usted no me ha escuchado, señora Collado, porque yo no le he afeado a usted absolutamente nada, absolutamente nada. Usted se ha puesto muy desesperada y además ha tratado con poco respeto a los vecinos de la Constancia y le voy a explicar por qué. Yo entiendo que usted conocerá personalmente al señor Paco Flores, al señor Payán y al resto de los compañeros que están al frente de la Constancia. Y a esa gente no se la da nadie. Es decir, que no le engañe a nadie, que es imposible engañarle. Por lo tanto, si ellos entendieran que este partido les ha engañado, le puedo asegurar que no tendrían las buenas relaciones que tienen con nosotros porque saben que hemos intentado desde el primer momento y hemos hecho desde el primer momento actuaciones en la barriada de la Constancia. Es más, le voy a decir una cosa. Yo no soy sospechoso de defender a los señores de Izquierda Unida, pero le voy a decir una cosa. El señor Cárdenas, el anterior delegado, que hizo poco, pero dio la cara siempre, siempre, en todo momento dio la cara y le dijo a la gente cuándo se podía hacer y cuándo no se podía hacer. Aquí lo que se está hablando es que ustedes, que son, como se diría en Jerez, más falsos que los salsillos de la contenta, han dicho una y otra vez que iban a arreglarlo y el consejero ha dicho que se iban a hacer una obra de 250.000 euros que se iban a empezar antes del final de año. Eso es lo que estamos trayendo hoy aquí. No estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando del histórico, ni nos estamos remontando a los inicios de la democracia y a los 22 años que ha estado gobernando el PSOE en España, ni a los 35 años que ha estado gobernando el PSOE en Andalucía y que todos los problemas que hay en Andalucía son por culpa de Rajoy y todas las diferencias que se han creado en los 40 años son por culpa de Rajoy y ustedes que llevan 35 años no han hecho nada. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando única y exclusivamente de que el consejero y ustedes dijeron en septiembre que iban a hacer unas obras en la barriada de la Constancia por 205.000 euros antes del final de año y esas obras no se han empezado. Punto. Todo lo demás podemos discutir, podemos hablar, podemos mirar futuro, podemos pensar quién lo ha hecho bien, quién lo ha hecho mal, quién. Ahora dice usted que es un protocolo. Hombre, yo vengo de una tradición, una educación en la que entiendo que las cosas, el protocolo, la intención es cumplirlo. Si usted ahora dice que porque es un protocolo no tiene intención de cumplirlo, mal van las cosas, mal van las cosas y más van con estos vecinos. Yo la pregunta que le hago y le lanzo el mismo guante que ha lanzado el señor de Ganemo. ¿Se van a poner ustedes al frente conjuntamente todo para que esto se arregle, inicialmente la Constancia y después la Asunción? Esa es la pregunta. Y si ustedes se reúnen o la alcaldesa se reúnen una y otra vez, es que no le hacen ningún caso. Que usted me diga que la alcaldesa de Jerez, la alcaldesa de la quinta ciudad de Andalucía, se reúne con el consejero y no le hacen caso. Muchas gracias, señora presidenta. Cardenal no hizo ni mucho ni poco, hizo lo que pudo durante el tiempo en el que estuvo y sobre todo, y no lo digo porque sea compañero nuestro, fue honesto con los vecinos, que entiendo que es ni más ni menos que lo que estamos pidiendo con esta proposición. Que no pasa nada por hablar las cosas con claridad, pero que no se hagan promesas que después no se van a cumplir o no se van a cumplir en tiempo o en forma. Sobre todo porque los vecinos de la Constancia y los vecinos de la Asunción también es que están ya curados de espanto, es que llevan años y más años esperando. Yo no dudo de las buenas intenciones del Gobierno municipal. Pero, hombre, a estas alturas yo creo que toca ponerse serios con la Junta de Andalucía y decirle, oiga, que ya está bien, que ya está bien. Y como decía Santiago, yo creo que en cuestiones como esta y algunas otras que de vez en cuando nos permiten ponernos a todos de acuerdo, debiéramos de trascender a los intereses partidistas y ponernos del lado de los vecinos para empujar en pro de una reivindicación que ya es histórica, que es justa y que además es razonable. No estamos pidiendo que a lo mejor ese protocolo se lleve a cabo en un año de forma integral. Bueno, vamos a empezar, vamos a ir avanzando. Arranquemos el compromiso de la Junta de empezar a dar pasos en firme en ese sentido. Yo creo que eso lo podemos compartir los 27 concejales y los distintos grupos de esta corporación. Pues vamos a avanzar en pro de ese objetivo. Por lo demás, insistir, la propuesta es perfectamente razonable. Lo que reivindican los vecinos es que tienen la paciencia de un santo. Ustedes saben que nosotros no somos muy religiosos, pero valga la expresión, la tienen y por lo tanto vamos a votar la favor. Muchas gracias. Señor Pérez, señor Sánchez. Sí, bueno, yo voy a ser bastante breve. Bueno, ya he lanzado la propuesta de que trabajemos de forma común entre todos los grupos políticos, que hagamos frente común, porque la situación es dramática y lo requiere, requiere que hagamos frente común con este tema, ¿no?, al igual que con el tema de la asunción, que, bueno, habrá que traerlo también a lo mejor aquí a pleno para presionar. Y lo que me gustaría que, bueno, la unanimidad en el voto favorable a esta propuesta, a pesar que no es nuestra, pero como ya hemos dicho, hay cosas que trascienden las siglas y los nombres, ¿no?, el voto favorable de todos los grupos políticos sea el primer paso para que hagamos ese frente común y esa presión común a la Junta de Andalucía. Por lo tanto, me gustaría que aquí saliera ese compromiso y que, sobre todo, por parte del gobierno local y por parte del Partido Socialista, ¿no?, y que quedara fehaciente que ese compromiso que está saliendo aquí de manera pública en la televisión local y que va a costar en acta, sería como un primer paso para ir por la línea adecuada y la línea que busque una solución que sea más pronto que tarde a esta situación dramática que están viviendo los vecinos de la constancia. Gracias. Señora Collado. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a continuar donde me quedé. Decía que en esa última adenda el compromiso era que el ayuntamiento, a través de Moviesa, empezaba a construir los tres primeros, a arreglar los tres primeros, porque la Junta de Andalucía, honestamente, le reconocía a los vecinos que tenía un problema burocrático para empezar lo antes posible. Y eso es lo que está ocurriendo y lo reconoce y lo afronta y lo dice. Tiene un problema burocrático. Aún así, y a pesar de todo, y usted debe saberlo, señor Saldaña, debido a ese problema burocrático y debido a que los tiempos se echaban encima, ese dinero se ha vuelto a meter en los presupuestos del 17. Lo puede usted comprobar en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Insisto, se reconoce el problema burocrático. Por eso ha sido en Moviesa el ayuntamiento el que ha iniciado con la parte que le corresponde, con los tres bloques, la parte proporcional de los siete. Señor Saldaña, vaya usted a vivir y verá que Martín Ferrador ya está terminado, que Pedro Romero, número cuatro, está al 40%, que Manuel Laraje Nezano está al 60% ejecutado y que los que le corresponde a la Junta de Andalucía, que son Manuel Laraje Nezano 1 y 11, Lagartijo y Juan Belmonte, pues este gobierno cogerá la bandera, no solo que se une y apoya la iniciativa, sino que cogerá la bandera para seguir insistiéndole a la Junta que, por favor, que lo antes posible, que inicie la obra en estos cuatro bloques, que es su compromiso y que es lo que hemos firmado. El convenio que está firmado, la adenda que está firmada, la que se firmó. Para todos los demás bloques, a vuestra disposición, de todos los grupos está la propuesta de ARU, ARU para los demás, incluida la Asunción, a vuestra disposición para que lo veáis y junto con este gobierno y este grupo hagamos frente común y le pidamos a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación, porque esto va a tres partes, esta financiación va a Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Gobierno de la Nación, hacer frente común para que este proyecto se apruebe y se inicie lo antes posible, no solo para los vecinos de la Constancia que están esperando, sino también para los de la Asunción, con lo que este gobierno está con ellos, de la mano, los entiende y está con ellos. Y eso creo que los vecinos no tienen absolutamente ninguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salud. Gracias, señora presidenta. Señora Collado, si en el año 2011 se firmó un convenio en el que el Gobierno de España ponía dinero y la Junta de Andalucía ni siquiera lo solicitó porque no había puesto el suyo, por favor, seamos serios. O sea, no intente usted engañar. Y además le insisto, aquí nadie, ni nosotros ni ninguno de los otros grupos, ha dicho nada del Gobierno municipal. Hemos dicho que tanto antes como durante como ahora, todos hemos intentado y hemos apoyado y hemos aportado para que se solucionara el problema. Lo único que estamos diciendo es que tanto en medios de comunicación como en la comparecencia que hizo el señor consejero de Fomento el día 28 de septiembre de este año en el Parlamento dijo textualmente que esta actuación se llevaría a cabo antes de que finalizara el año 2016. Y los vecinos se sienten engañados. Mire, todo esto me lo han mandado. No lo quería sacar. La constancia se cae, culpable de la Junta de Andalucía, dónde está el dinero de la rehabilitación de nuestras viviendas. Esto me lo han mandado precisamente para utilizarlo en este Pleno porque se sienten engañados por la Junta de Andalucía. Y decirles también otra cosa. Señor Ruiz Verdejo, simplemente un matiz, aunque no sea muy religioso. París bien vale una misa y la constancia bien vale una misa. Yo creo que es importante también que nos unamos todos. Usted dice, señora Collado, antes ha dicho que se han reunido muchas veces y que no le han hecho caso. Insisto, bueno, ha dicho que se ha reunido muchas veces y que lo está intentando. Parece ser que a la alcaldesa de la quinta ciudad de Andalucía no le hace caso la Junta de Andalucía. Pero esto no va destinado al Gobierno local, va destinado al Partido Socialista. Déjese usted de eufemismos. Dice, vamos a coger la bandera. ¿Coger la bandera qué es? El señor portavoz de Ganemos ha dicho una cosa, voten ustedes a favor y que haya unanimidad en esta propuesta. Primer asunto. Segundo, yo me comprometo a un hecho concreto, a trasladar esta misma proposición sin cambiarle nada al Parlamento, a la Comisión de Fomento y que todos los grupos voten a favor allí para obligar, en cierta manera, a que la Junta de Andalucía lo haga. Hecho concreto de coger la bandera. ¿Qué es coger la bandera? ¿Es decirlo de forma grandilocuente o es hacer algo concreto? Aquí ya no estamos diciendo vamos a coger la bandera. ¿Cuándo se van a empezar las obras? Punto. Ya está. Ese es lo que quieren saber los vecinos y que alguien le dé la cara y que alguien le diga la verdad. Y como bien decía el señor Ruiz Verdejo, esto es un problema real de los pisos, pero se está convirtiendo también en un problema de falta de credibilidad por parte de los responsables políticos. Porque cuando tú a la gente le explicas las cosas y le dices que se puede o no se puede hacer, los ciudadanos lo entienden. El problema es cuando se vende a bombo y platillo algo, se le intenta engañar metiéndolo en un área de rehabilitación concertada, que lo único que pretende es quitarle lo que habían conseguido con ese protocolo, adenda, convenio, como usted lo quiera llamar, y se sienten engañados y estafados, en este caso, por los máximos dirigentes del Partido Socialista en Andalucía. Algo que no es único en la constancia, que se da también en muchas otras zonas, como han dicho antes la Asunción, uno de los sitios también importantes de actuar, pero que también se da en muchas otras partes de Andalucía. Así que, por favor, voten a favor. Muchas gracias, señor Saldaña. Señor Saldaña, en condición de su también parlamentario andaluz, creo que también podría estar informado del tema. Es un problema fundamentalmente en este momento técnico de intervención, que por hacer una emergencia, que por intentar una emergencia, se hizo a través de la empresa de vivienda, se pasó el dinero a la empresa de vivienda y en intervención de la Junta de Andalucía no se acepta que sea de esa forma. Por tanto, no es un problema de falta de voluntad política, es un problema técnico de intervención, que nos encontramos muchas Administraciones en estos momentos con no poder seguir adelante cuando no hay documentos que amparan ese tema. Le podría también recordar, en mi condición de diputada, que su Gobierno de la Nación, presidió por Rajoy, siempre incumplió el convenio con la constancia y nunca el Gobierno de la Nación pasó el dinero que tenía que haber pasado a la constancia. Pero, bueno, tendría también a lo mejor un problema técnico-administrativo, pero esa es la realidad con la que nos estamos encontrando en estos momentos. Pasamos al siguiente punto, proposición del Grupo Municipal Popular relativa a la dotación de personas… Ay, verdad, la votación. ¿Votamos? ¿Voto a favor? Aprobado por unanimidad. Ah, que nos faltan, vale, que faltan hoy y faltan de aquí. Mayoría. Proposición del Grupo Municipal Popular relativa a la dotación de personal y medio material al servicio de urgencias del Hospital de Jerez. ¿Tiene la palabra? ¿Quién? Señor Galvín. Buenos días. Disculpe, tenemos una enmienda. Sí, tienen una enmienda, sí. La vamos a comprobar que no nos costaba aquí. Sí, vale. ¿Tienen la enmienda? Vale. Pues entonces pasamos para la defensa de la enmienda. Señora González. Gracias, señora presidenta. Bien, en principio, Garemos Jerez simplemente es una enmienda muy sencilla. O sea, se trata de que compartimos la preocupación por el estado de los servicios de urgencias, pero queríamos ampliarlo a los servicios de urgencias del centro médico del centro y el de la granja que también prestan servicios de urgencias, simplemente. Muchas gracias. ¿Algún grupo desea intervenir en esta enmienda? Señora Collado. Sí, yo solo es una cuestión de forma y de texto. ¿La enmienda es la que van a mantener la que está por escrito? Sí. Entonces tengo que añadirle que no son centros médicos. Entonces habría que cambiar el texto. Si ustedes lo que quieren decir es que se amplíe también el personal o todas las mejoras a lo que se refiere, entiendo que son los puntos de urgencias extrahospitalarios de la granja y de Jerez Centro. Es solamente un tema de redacción, porque no se llaman así, no son centros médicos. Son centros o son puntos de urgencias extrahospitalarios. Si lo ponen así, pues yo le acepto la enmienda sin problema. Bueno. ¿Puedo? De técnico. El error técnico del nombramiento, de la fórmula del nombramiento, se tiene en cuenta para el acta. Vale. ¿Puede intervenir? Sí. Creo que es una perugullada, ¿eh? Sí, bueno. Mire, los centros de salud, los módulos cero, los módulos... Mire usted, estamos hablando de un servicio extrahospitalario de urgencias. Y vamos a dejarnos ya de tantas cosas. Que le llamen como quiera. Lo que tiene que funcionar. Que es a lo que vamos. Bueno, no está mal que se susan el nombramiento, ¿no? Sí. Pero ya está. ¿Puedo aclarar por qué quiero que se susan? Sí. Pues quizás, señor Galvín, usted lo podría entender mejor que nadie. Un centro médico, si tú piensas en un centro médico mentalmente, el lenguaje dice lo que hay detrás del lenguaje. Y detrás de la lengua dice que en un centro médico solo trabajan médicos. Y en un centro extrahospitalario trabajan muchos profesionales a los que yo no quiero que se queden en el olvido cuando se nombra esto. Bueno, esto es un debate entre sanitarios. Y los que no somos sanitarios, ¿nos dejamos asesorar, señora González, por los sanitarios? Nos dejamos asesorar, pero está claro que la propuesta habla de los servicios de urgencias y ya está. Bueno, si no hay, a ver, si no hay debate, más debate sobre la enmienda, más allá del concepto semántico del mismo, pasamos a votación, vale, votamos la enmienda, vale, pasamos, se acepta, pasamos a la propuesta con la incorporación de la enmienda. La propuesta que traemos está relacionada con la dotación de personal de medios materiales que estén al servicio de urgencias, o de las urgencias, en este caso, que ellos han añadido, de la ciudad de Jerez. En los últimos meses se han vivido en el servicio de urgencias del hospital de Jerez, y esto se presentó a mediados de diciembre. Si hoy lo hubiéramos presentado, hubiéramos añadido más cosas, pero las comentaré. De la situación de colapso en las prestaciones del servicio sanitario, denunciado tanto por pacientes como por el personal sanitario. Los sindicatos sanitarios han denunciado que los atascos son constantes entre los pacientes pendientes de ingreso y que incluso se han colapsado el área de observación, dándose casos de pacientes que han llegado a pasar dos noches en sillones esperando ser ingresados. Esta situación, calificada por los propios profesionales de indignante, tiene su origen la baja cobertura de los profesionales que están de descanso, están de vacaciones y del personal, así como del mantenimiento de las camas cerradas o en reserva, como dicen, que podrían utilizarse para desatascar el servicio de urgencias. Estas camas han estado cerradas y se han ingresado enfermos de madrugada en el área de quirófanos. Eso es una barbaridad. En el área de quirófanos con tres enfermos recién operados, uno de ellos con una gangrena de fournier, ingresaron a cinco enfermos directamente desde urgencias allá arriba, como si estuvieran en observación con un personal sin autorización del servicio médico que depende el quirófano, sino una decisión de alguien de urgencia o de algún responsable del hospital en esa noche y los metieron allí. Ningún médico después se quería hacer cargo de aquellos enfermos. Con eso os lo digo todo. Eso pasó en el mes de noviembre. Los pacientes denuncian retrasos, falta de atención, largas esperas en los pasillos y colapso en las salas de atención sanitaria y la puesta en peligro de la seguridad de los pacientes porque el personal de urgencia debe atender a un mayor número de pacientes y sin el personal suficiente. Los sindicatos profesionales alertaron de una deficiente planificación, dotación y gestión de las camas disponibles, así como del número de profesionales que atienden el servicio. Desde el servicio de urgencia del hospital de Jerez se está poniendo en evidencia la realidad de la gestión de la Junta de Andalucía y se está trasladando una mala imagen de la ciudad y de un servicio público. Por todo lo anterior expuesto al Pleno del Ayuntamiento de Jerez, que se adopte el siguiente acuerdo. Instar a la Junta de Andalucía a que aumente la dotación de personal, por lo menos que se cubra en las bajas y se cubra el personal que está disfrutando de sus vacaciones reglamentarias, así como de medios materiales y camas disponibles para atender las necesidades del servicio de urgencia del hospital de Jerez de la Frontera. En segundo lugar, instar a la Junta de Andalucía para que en los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2017 contemplen las partidas necesarias para cubrir en condiciones de normalidad el servicio de urgencia del hospital de Jerez y darle traslado de este acuerdo a la presidencia de la Junta de Andalucía para su consideración. Sé que alguien me contestará que la culpa la tiene el señor Rajoy. Parece que no manda nada a Andalucía el señor Rajoy. El señor Rajoy tendrá que hacer lo que debe hacer. Cuando el gobierno manda dinero a la Junta y a cualquier comunidad de España, es la que tiene que saber administrar lo que le mandan. O sea, en vez de gastar dinero en crear empresas fantasmas, que lo dedique a la educación, a la sanidad y a otras cosas. Por eso digo, y he puesto el parche antes de que salga el grano, porque sé que me lo vais a decir, como lo estáis diciendo desde que empezó este empleno, en todos los puntos que hemos traído. Pero España va mejor. Pero España está creando trabajo. Aquí se han creado mil y pico de puestos de trabajo y estáis presumiendo de ello. Gracias, señor Calvín. Sin embargo, era el 3% mientras España ha sido casi el 10%. Muchas gracias. Grupo Izquierda Unida. Muchas gracias. No le vamos a echar la culpa del todo, o no toda la culpa, al señor Rajoy. Se la vamos a echar también al Partido Popular en su totalidad y en la gran mayoría de las comunidades autónomas en las que gobierna. Y también al Partido Socialista con la aprobación del 135 y lo que está haciendo la comunidad autónoma andaluza. Les recomiendo que vean el vídeo de un jerezano, Joaquín. Es la pareja de esta jerezana que fue atropellada el otro día por una motocicleta. Estuvo 40 minutos esperando una ambulancia, después dos horas esperando a que la atendiera un médico en el servicio de urgencia. Estamos jugando con la vida de la gente. Esos recortes son asesinos y se vienen produciendo desde el año 2009. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que deberían hacer los políticos en este país y también en nuestra comunidad es reconocerlo. El deterioro de nuestra sanidad pública. No nos vale que salga Susana Díaz presumiendo de nuestra sanidad cuando se nos cae a pedazos. Por favor, que no nos venda la moto, que la moto no anda. Dicho esto, en cuanto al Partido Popular, coincidimos en las necesidades de dotar de plantilla, de medios, de recursos al hospital de Jerez, al conjunto de nuestra sanidad pública, pero defendámosla, de verdad, defendámosla. El porcentaje de gasto sanitario público sobre el Producto Interior Bruto no ha parado de descender desde el año 2009. Estaba entonces en un 6,7, en 2016 está en el 5,6. Lo recorta en supuestos cierres de plantas hospitalarias, cierres de quirófanos, consultas, puntos de atención continuada, no cobertura de jubilaciones, baja suplencia, el deterioro de las condiciones de trabajo, más horas y menos retribuciones, trabajadores que doblan turnos, más carga de trabajo, más precariedad, aumento de la presión asistencial, del estrés, errores, accidentes laborales. A la vez, aumento de las listas de espera, sistemáticamente maquillada y ocultada por una política oficial más preocupada en el marketing y la imagen que en la resolución de los problemas. Pero con el Gobierno del Partido Popular, que ya digo, no es único, responsable, pero sí lo es, sí es responsable, se introdujo el copago farmacéutico para los pensionistas, puso fin a la universalidad de la asistencia, al vincular el derecho a la asistencia sanitaria con el aseguramiento y, por ello, excluir de la sanidad pública a inmigrantes sin papeles jóvenes o parados de larga duración. Además de todo esto, en Castilla-La Mancha el Partido Popular intentó privatizar cuatro hospitales comarcales, otros dos en Extremadura. En Madrid quiso convertir seis hospitales PFI en concesiones administrativas y privatizar 27 centros de salud. Construir un hospital en Alcañí, también con gestión privada. No se consiguieron, afortunadamente, esos propósitos. Según los datos de los que disponemos, el sistema sanitario público tiene hoy en torno a unos 60.000 trabajadores menos que cuando empezó la crisis. Tengo aquí muchos más datos que lo voy a seguir dando. Nosotros le agradecemos esta propuesta, la vamos a votar a favor, pero que ustedes nos traigan esto es, sinceramente, como que un asesino en serie nos pida firmar un manifiesto contra la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, primero decir que es realmente triste que este sea un tema recurrente, que tengamos que traerlo permanentemente porque es un problema que no se soluciona. Nosotros ya en el mes de abril trajimos también una propuesta parecida, más a la que se unió el Partido Popular, y desde luego el problema no es que no mejore, sino que realmente empeora. Nosotros en el mes de octubre tuvimos también la oportunidad de reunirnos con el sindicato médico y, bueno, ellos mismos también nos trasladaban la problemática que estamos tratando aquí, el recorte de plantilla, el cierre de cama, la disminución de las sustituciones o retrasos en la lista de espera. Todo esto, además, además de que perjudica, por supuesto, al propio usuario, también afecta enormemente al personal. Son numerosos los casos de depresiones, de desmotivación, de frustración, etcétera. Nosotros estamos intentando en la Junta de Andalucía poner ese granito de arena para que mejore, pero, desde luego, hay muchísimo que hacer. Partimos de la base de que el SAS, el Servicio de Salud en Andalucía, se puede decir que su gestión es un fracaso y decimos esto porque, más allá de que se pueda dotar con más personal, con más medios, en la sanidad andaluza existe el siguiente problema y es que hay una gestión política y no hay una gestión técnica. Hay nombramiento a dedo de cúpula directiva en el Servicio Andaluz de Salud, con lo cual se está premiando a personas que no hacen lo mejor para los ciudadanos, sino que están al servicio del Partido Socialista. Con lo cual, más allá de que podamos solucionar ese problema con aumento de dotación de medios, hasta que no se solucione el problema que existe de esa gestión política, de esa politización de la sanidad pública andaluza, probablemente no consigamos solucionar este problema. Así que nosotros nos sumamos a la propuesta y seguiremos luchando en la Junta Andalucía en el Parlamento para dotar de medios y también luchar contra esos entes instrumentales que utiliza el Partido Socialista y contra esos nombramientos de cúpulas directivas del Servicio Andaluz de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora González. Gracias, señora presidenta. Bien, en principio, en cuanto a la propuesta concreta, nosotros ganemos EREVAD a apoyar, por supuesto, la propuesta. Gracias. Compartimos esa preocupación por el estado en el que se encuentra el servicio de urgencia del hospital. Todos lo hemos vivido, supongo vosotros también, en primera persona, cuando nos ha tocado, y sufre muchísimas carencias. Por tanto, nos sumamos a esta reivindicación. Lo que sí es que, evidentemente, el tema tiene más enjuntia, ¿no? La salud pública, precisamente, no es lo que está defendiendo ni el PP ni el PSOE. Estamos en una materia en la que, y tú más, ¿no? Tú no, tú sí, tú tienes más culpa que yo, tú menos. ¿Otra vez? Mientras tanto, la casa sin barrera. Mientras tanto, la gente en urgencia, esperando horas y horas. Mientras tanto, no hay mesa, no hay camas. Mientras tanto, no hay presupuesto. Mientras tanto, el personal no está. Mientras tanto, no hay recursos, no hay farmacia. Los inmigrantes no pueden acudir al servicio sanitario. Esto no es su sanadía. Esto son todos. Precisamente ahora está habiendo muchísima reclamación por parte de la ciudadanía. Y la ciudadanía, en general, no es ni del PSOE ni del PP. Está haciendo la reclamación que tiene que hacer porque ni uno ni otro asume las consecuencias de lo que está ocurriendo. Y es una vergüenza y necesita salir a la calle toda la ciudadanía para decirle a unos y a otros que se arremanguen, que se dejen de tonterías y que pongan los presupuestos donde hay que ponerlos. La reclamación de la ciudadanía es, en cuanto a los recortes presupuestarios, ha habido recortes desde 2009, ya ha dado los datos el portavoz de Izquierda Unida, desde 2009 hasta ahora, desde 2009 hasta ahora han gobernado unos y otros. El real decreto que puso fin a la universalidad de la asistencia sanitaria. Esa no es una norma de la Junta de Andalucía, señor Galvín, de Terraja hoy. Las privatizaciones, las políticas de privatizaciones de la salud pública, unos y otros, Junta de Andalucía y el Gobierno. La desastrosa política de personal, el gasto farmacéutico, las listas de espera, el abandono de la salud pública. Es responsabilidad de ambos y nosotros imploramos a que de una vez todas y todos escuchemos lo que además este domingo van a salir en Sevilla, en Granada, en Huelva, en Málaga. La ciudadanía a la calle, abran las orejas y escúchenla. Señora Collado. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que voy a pedir hoy es que en este pleno de verdad, también como antes hablábamos de vivienda, creo que la salud es lo primero y es lo más importante que hay que preservar. Pero yo voy a pedir un pacto que aquí, cada vez que hablemos de salud, hagamos un pacto de defensa de la sanidad pública, gratuita y universal. Porque hoy, esta mañana, me he desayunado con una noticia cuando venía camino del pleno en la que en una comunidad autónoma que no está gobernada por el Partido Socialista, que sí aquí defendemos eso, le estaban cobrando por ir a urgencia porque estaban graves tres miembros de una familia. Eso aquí no ocurre. Aquí estamos asumiendo, la Junta de Andalucía está asumiendo, está asumiendo a pesar de que se lo prohibió el gobierno de Rajoy, que no haya ni un solo ciudadano, tenga o no tenga tarjeta de residencia, tenga o no tenga documentos, tenga o no tenga papeles, tiene los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Eso lo hace la Junta de Andalucía. Y mientras que por ahí arriba está ocurriendo todo esto, yo se los paso si quiere, todo lo que está ocurriendo, todos los titulares, miles y miles de titulares de la sanidad privada y de la sanidad de las comunidades donde gobierna el Partido Popular. Mientras que Rajoy impuso un recorte de 10.000 millones de euros. Es que eso no me lo estoy inventando, es que hay que decirlo. Es que es la realidad. Pues en Andalucía va a sacar 15.000 plazas. 15.000 plazas. Las va a sacar ya. En nuestro entorno se van a abrir tres centros de salud. Dos ya están funcionando y el tercero se va a abrir próximamente. Se va a abrir un edificio de radioterapia. Se han construido en plena crisis, mientras se han hecho estos 10.000 millones de recortes. Todo eso se está haciendo aquí. El Hospital de la Línea se ha concertado y se ha abierto por fin en el Hospital Público de San Fernando, que antes era militar. Puedo seguir un largo etcétera. Es verdad, es verdad que todavía, es verdad que se necesita muchísimo más. Todo lo que se invierta en salud será poco. Todo. Por eso, este Gobierno y este grupo va a apoyar esta iniciativa, pero no porque compartamos en absoluto su filosofía, porque la filosofía de ustedes, esto lo traen aquí, no porque crean que hay que mejorar la… Esto lo traen aquí porque haciendo ruido, desprestigiando la sanidad pública, con ese discurso que tiene usted, señor destructivo, porque usted el retrato que hace de nuestro hospital, ese es nuestro querido hospital, por lo menos para mí, ese retrato que usted hace nos sitúa en un hospital catastrofista de hace 40 años, y esa no es la realidad, y usted lo sabe muy bien. Se han hecho infinitas mejoras. El Hospital de Jerez, con todos los defectos, y por cierto, actualice usted sus datos, ya no hay ninguna cama cerrada. Se han hecho 40 contrataciones nuevas, gracias a que por fin, y gracias a Rajoy, nos permite contratar por encima de la tasa de revolución. Menos mal que no lo permite, señor Galvín, menos mal, y hemos podido contratar a 40. Señora Collado, muchas gracias. Señor Galvín. Bueno, señora Collado y señores de los distintos grupos, yo no soy la primera vez, mi grupo, y en este caso lo traía yo, no es la primera vez que traemos aquí los temas sanitarios. Yo llevo 12 años, 12 años, sentado en este salón. 12 años, y si quiere le saco todo lo que yo he traído aquí en sanidad en esos 12 años. En 12 años, gobernador Zapatero, gobernador Rajoy, en la Junta sí que no ha cambiado esto nunca. Ahí, amigos míos, hemos tropezado con la iglesia. En la Junta no hemos nunca. Y bueno, y lo han votado la gente, como dirán ustedes, pero no han administrado bien a esos ciudadanos que lo han puesto. Me he hablado de la sanidad privada que nosotros defendemos. Mire usted, en la provincia de Cádiz, ¿cuántos hospitales, cuántos centros sanitarios tenéis contratados tanto con Pascual como con otros colectivos religiosos? ¿Eso es privatizar o eso es que no hay centro suficiente y hay que atender a los ciudadanos? Ahora, habéis tenido un conflicto con esos centros, porque no le pagabais o no sé qué pasaba, y había que renovar el contrato, y al final habéis tenido que hacer. ¿O no? Hace dos meses, no hace tanto. Y yo no lo critico a eso. Si la administración no puede, pues no puede. Lo que sí es verdad es que el centro de San Fernando que usted ha mencionado, ha estado cerrado, entregado a eso y no puesto en servicio hasta casi dos años después de que se lo entregó el gobierno, la Fuerza Armada, a la Junta de Andalucía. Vamos, no me venga con eso. Si tiene usted otra defensa, me lo dice, pero no me haga eso. Lo que sí es verdad, lo que ha dicho Ciudadanos, la politización de los cargos de la gerencia de los hospitales, la politización y los intereses personales que tienen muchos grupos directivos dentro de los centros, de los hospitales. Porque si más ahorran el presupuesto que tiene al año, más dinero se llevan a su casa después con unas gratificaciones. Y eso es público, ¿eh? Eso es público. Y eso lo consiente el Servicio Andaluz de Salud. No sé si en otras comunidades pasará lo mismo, pero yo estoy defendiendo a Jerez, a Andalucía y a la sanidad andaluza. A mí me importa poco lo bien o mal que lo hagan en otro sitio. Ese no es mi problema. Mi problema es aquí. Y si, por lo visto, aquí se... En el hospital se han atendido siempre a todos. Y ya dice usted que usted quiere mucho al hospital. Mire, 36 años me he llevado yo trabajando en ese hospital. Muchas gracias, señor Galvín. Y he hecho mucho, mucho y he echado muchas horas sin cobrarla. Señor Fruberdejo. Hombre, señor Galvín, con todo el respeto, no debiera de importarle poco lo que pasa en el resto de España. Porque lo que pasa en el resto de España lo hacen en algunos casos compañeros suyos de partido y también del Partido Socialista. Todo hay que decirlo. A ver, en una cosa yo sí estoy de acuerdo. Y es en lo de la gestión privada en distintos centros de la provincia y también en esta comunidad. Gestión privada que, por otra parte, para que sus listas de espera no se incrementen, derivan pacientes a hospitales públicos para que sea la sanidad pública la que vea cómo se incrementan esas listas de espera. Y eso lo hemos vivido y lo estamos viviendo en el hospital de Jerez con la derivación de las urgencias de Sanlúcar, de Barrameda, del hospital de Pascual en Sanlúcar. Después, con respecto a la Junta de Andalucía, hombre, cuando se tiene un problema, si lo más sano es reconocerlo, si lo más sano es reconocerlo y la negación sistemática de la Junta en reconocer los recortes que se han venido aplicando, posiblemente ha impedido tomar las medidas oportunas para empezar a corregirlo. Los máximos responsables de las consejerías de salud han estado intentando vender a la opinión pública que la cosa no iba mal. Y sí va mal. Sí va mal. Va muy mal. Y lo pueden comprobar todos los andaluces y todos los españoles. Se ha estado reduciendo el presupuesto año tras año. El gasto por habitante, que alcanzaba los 1.200 euros en 2009, está por debajo ya de los 900 euros por habitante, el más bajo de toda España. Y todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Y volvemos a lo de antes, volvemos a los impuestos, porque cuando la clase trabajadora, que es la que paga impuestos fundamentalmente en este país, porque buena parte de la clase empresarial los paga fuera de España, o mejor dicho, no los paga, lo hacemos para disfrutar de servicios públicos. Lo digo, una parte, una parte. Evidentemente no todas, por fortuna. Lo hacemos para tener buenos servicios públicos. Pero resulta que, dado que se pusieron ustedes de acuerdo, el Partido Popular y el Partido Socialista, para reformar la Constitución, aquí lo primero, más que nuestra sanidad o que nuestra educación, es el pago de la deuda, es salvaguardar los intereses de la banca alemana, y resulta que nos encontramos con que se financia la deuda privada, la deuda de la banca, mientras nuestra sanidad sigue deteriorándose. Deteriorándose año tras año, y cada vez más, que son, en definitiva, deterioros que sufrimos nosotros, la clase trabajadora, que no puede en muchos casos costearse la sanidad privada, que es el modelo que defienden, o al menos el que están intentando favorecer de manera directa o indirecta, con ese daño y ese perjuicio que ocasionan a lo público. Muchas gracias, señor Pérez. Sí, muchas gracias. Retomando lo que comentaba la señora Collado, que comenzaba su intervención, diciendo que lo que había que hacer es un pacto por la sanidad pública de todos los grupos políticos. Nosotros estamos perfectamente de acuerdo y creemos que es conveniente y prioritario. No obstante, queremos recordar que si la sanidad pública, la sanidad de todos, se politiza, pues no sirve absolutamente de nada, porque entonces llegamos a la situación precisamente que estamos debatiendo en este pleno. Y retomando también lo que decía el señor Galvín, mientras el Partido Socialista y esa cúpula directiva del Servicio de Salud no se dé cuenta que no puede ser el reparto de productividades que se está llevando a cabo entre los altos cargos, pues probablemente no solucionemos nada. Pero es que el problema, además, va mucho más allá. Está el problema de los entes instrumentales que tiene la Junta de Andalucía. Está el problema reciente que hemos conocido de la FAFE, que dice que hay 8.844 contratos irregulares. La propia auditora ha dicho que constata el enchufismo que ha existido en la FAFE. Si imaginan 8.844 contratos en la sanidad pública andaluza, pues seguramente estaríamos aquí hablando de otra cosa. Sin embargo, se gasta ese dinero en una fundación como la FAFE, que se ha demostrado que sirve completamente a los intereses de colocación del Partido Socialista. Con lo cual, volvemos a lo mismo. Podemos seguir dotando de dinero, pues dotando hasta el infinito, pero mientras no se gestione mal y se haga una gestión técnica de la sanidad eficiente y no se haga una gestión política, pues estaremos aquí hablando de lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. Gracias, señora presidenta. Bien, una muestra más, ¿no?, de lo que estábamos hablando antes. Y tú más, y tú más. Ya es hora de reconocer. Señora Collado, no puede usted ponerse así de defensora de la sanidad pública, de la gestión que está haciendo la Junta de Andalucía. No, no es posible. Es un no reconocimiento de los errores que está cometiendo. Es un no reconocimiento de la apuesta por la sanidad pública. Los señores del PP ya sabemos que no apuestan por la sanidad pública. Vosotros tampoco. Vosotros tampoco. No podéis hacer este discurso cuando está recortando un presupuesto, cuando la política de personal que tiene que ver, Rajoy, con la política de personal que está aplicando la Junta de Andalucía, que es un puro desastre, total y absoluto. Es una vergüenza. Hay más de un tercio de los contratos temporales de la Junta llevan más de 10 años con contratos temporales. Un 70% lleva más de 3 años con contratos temporales. Absoluta vergüenza. El 061, que estuvimos reclamando que... O sea, se externaliza un servicio de emergencia vital para que las emergencias puedan ser atendidas a tiempo y encima ganan una barbaridad de dinero la empresa a la que se le otorga la externalización. se defiende que queremos asumirlo como un servicio que presta la Junta y se niega rotundamente y no hace más que engañar a los trabajadores y a la ciudadanía acerca de la externalización de este servicio. Una y otra vez, la Junta está queriendo vender que está haciendo una buena gestión de la sanidad pública y que está apostando por la sanidad pública y no es cierto. Vayan ustedes de frente y si no lo quieren hacer, no lo van a hacer, está claro, por mucho que los demás queramos. Yo voy a aprovechar esta cámara para decirle a la ciudadanía que tenemos que salir a defender lo nuestro porque ni unos ni otros lo van a hacer. O sea, que en este fin de semana hay movilizaciones, sigamos con ellas y a ver qué conseguimos. Muchas gracias. Señora Collado. Sí, muchas gracias, señora González. La Ley General de Sanidad del año 1982 que garantiza la sanidad pública universal y gratuita a todos los ciudadanos de este país la hizo el Partido Socialista. Que no se nos olvide, ¿vale? El sistema sanitario actual fue obra del Partido Socialista, señora González. Que no se nos olvide, tengamos memoria, tengamos memoria. Aún así, yo insisto y vuelvo otra vez al principio, reconozco que nuestra sanidad necesita mejora, que necesita dinero, que necesita todo porque nunca es suficiente cuando hablamos de salud, nunca será suficiente o nunca será siempre, habrá que mejorar, siempre. Y para eso estamos aquí, para luchar y para trabajar por ello. 15.000 plazas, señora González, se van a sacar ahora para solucionar eso que usted ha dicho. 15.000 plazas, dígame en qué comunidad autónoma lo están haciendo, dígamelo. Si usted me pone otro ejemplo, yo le acepto que también el Partido Socialista no está luchando por la sanidad pública, pero dígame dónde, 15.000 plazas, señora González. El 70% o el 80%, no recuerdo exactamente, pero lo podemos mirar, del presupuesto de la Junta de Andalucía va íntegramente para salud y educación. Prácticamente todo el presupuesto, señora González, va para salud y educación. ¿Qué significa eso? Apuesta por la salud pública y apuesta por la educación pública. Y yo vuelvo otra vez al hospital, tengo que volver al hospital para terminar. Este hospital, con todo lo que necesita mejorar, no tiene cama cerrada. Se han hecho 40 contratos nuevos. ¿Hay que hacer más? Pues seguramente. ¿Hay que mejorar? Pues seguramente. Pero yo tengo que terminar diciendo y agradeciéndole a todos los profesionales que forman parte de ese hospital la magnífica labor que hacen a los miles y miles de pacientes que son atendidos con excelente satisfacción. La mayoría de ellos, ustedes se van a los casos puntuales, pero son miles y miles los pacientes que se atienden en ese hospital que salen muy satisfechos con una atención muy buena porque este hospital tiene, y recuerdo, se lo tengo que decir, los mejores profesionales, la tecnología más moderna y avanzada y dentro de lo que hoy hay los recursos más modernos y avanzados. ¿Que hay que mejorarlo? Que sí, y en eso estamos. Por eso yo voy a, nosotros vamos a apoyar esta propuesta porque todo lo que sea pedir para mejorar nuestra sanidad, ahí estaremos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Galvín. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los grupos la sensibilidad que debemos de tener todos con este tema, independientemente de las piedras que nos tiramos unos a otros, que bueno, eso entra dentro del juego político, ¿no? a veces la piedra es muy gorda y te hace mucho daño, pero bueno, yo agradezco eso y que sirva de reflexión para que se corrijan todas estas cosas. Ya he dicho una cosa ahora de los profesionales, afortunadamente que hay buenos profesionales en Andalucía y sobre todo en este hospital de Jerez para que la sanidad se esté manteniendo. Si no fuera así, otro gallo cantaría, o sea, eso lo sabe el público, lo sabe el público, no hay que... Cuando hacen las encuestas, cuando hacen las encuestas en los hospitales, siempre el que sale mejor parado es el profesional, hasta la señora que limpia, la mencionan, o sea, que eso siempre es así. Y de la administración no dicen nada porque los enfermos cuando están en un hospital tienen miedo de decir la verdad porque creen que puede haber represalia. Eso es así porque usted y yo hemos hecho encuestas, muchas, muchas encuestas y lo detectábamos que eso es así. Bueno, pues yo nada más agradecerle eso que se vaya arreglando también la urgencia extrahospitalaria que ya que se ha abierto un centro después de siete años prometidos y dos años cerrados después de terminados que ya se haya puesto en marcha. Aquel sería un buen sitio porque ya están, esos centros están habilitados para poder tener una urgencia digna extrahospitalaria como cuando se abra el de la Marquesa pues también en la carretera del cementerio pues también debería de pasarse allí los módulos prefabricados que también no solo en educación en sanidad también tenemos módulos prefabricados en la granja y debería de pasar a ese centro que está allí y pasará con eso también con siete años y creo que el techo de la ambulancia no puede entrar allí dentro creo que el techo lo hiciste ahorraron algo en la obra y no pueden entrar muchas gracias Muchas gracias Pasamos a la votación de esta propuesta ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad Pasamos al punto número 15